Bueno, es un día muy especial para la gente del Club Sarmiento, ¿verdad Juan Tamuti? ¿Cómo estás Juan? Hola, buenas tardes, saludos a toda la audiencia, saludos a vos Juan Cabo. Saludos a mal presidente, Juan. No, 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 pero bueno, seguimos en la comisión directiva y como dijiste vos, es un día muy importante para nosotros porque a pesar del parate que hay a nivel prácticamente mundial por el tema del COVID, tomamos una decisión definitoria para el club, era esto, o la pelota paleta moría, porque la cancha había quedado antigua, había quedado fuera de los parámetros que pide el deporte y bueno, le dimos para adelante y gracias a Dios hoy lo estamos inaugurando. Con algo muy importante que sucedió hace algunos minutos, ¿no Juan? Sí, quedó inaugurado oficialmente, reinaugurado el frontón Paulo Fernández, un gran amigo, un gran pelotari y bueno, esto queda para la historia y para nosotros es gratificante, doblemente gratificante por haber hecho una cancha de pelota, un frontón de pelota paleta nuevo prácticamente y de que lleve el nombre de nuestro amigo, nuestro querido amigo. Juan, la otra cancha está del otro lado, ¿no? Claro, invertimos el frontón por una cuestión de, para hacerla, tiene las medidas internacionales, o sea, si hay un evento internacional en Argentina, la cancha tiene las medidas para poder efectuar ese torneo, se puso una pared de blindes que es de última generación, es lo último que se está usando para permitir a la gente mirar el evento y el frontón del ser nuevo tiene otra rapidez. Con la tribuna, con más de 150 personas de capacidad y como te decía antes, con todas las medidas reglamentarias a nivel internacional. Y además se entra por calle Italia. No, esto de entrar por calle Italia es por ahora, por el tema del COVID, para evitar lugares encerrados y lo ideal es que pasen por el ingreso del club, que la conserjería siga trabajando con la cancha de pelota paleta como tiene que ser y bueno, esto es por ahora, además que para el evento. Juan, hay jugadores que no son de Capitán Sarmiento y son figuras, ¿no? Hola, sí, sí, vinieron campeones mundiales, vino el múltiple campeón Eduardo Ross a inaugurar la cancha, está Gabriel Villegas, está Diego Fernández, está Marcelo Franco, porque fueron campeones panamericanos, mundiales, o sea, el primer nivel de la nivel nacional. Esta actividad comenzó a la mañana, ¿no? Sí, abrimos a las 9, como ves, de la mañana y empezaron a llegar gente de otros lados y bueno, y ahora están jugando un partido previo y el triangular empieza a las 3, 3 y media, perdón. La tribuna casi colmada. Tratamos de que se respete las normas para evitar cualquier tipo de contagio o acorde a lo que están pidiendo. Vino el Comité de Crisis a ver el lugar, como ustedes pueden ver, es al aire libre, todos con barrijo, se les toma la temperatura a todos los que ingresan, Hay alcohol en gel por todos lados y bueno, lamentablemente yo sé, soy partidario de que tenemos que evitar el tema de juntar gente, pero al aire libre está comprobado que el riesgo es mínimo y la verdad que hay que pagar la cancha y bueno, tuvimos que hacer un evento obviamente. ¿La idea es que haya otros torneos, Juan, mover un poco más la cancha ahora? Sí, sí, a partir de ahora el lunes ya queda habilitada para quien quiera venir a practicar el deporte, con pelotitas, con un canchero. Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir a cubrir.